Y ponga mucha atención, sigue acumulándose el premio mayor del Powerball después de que en el sorteo de anoche nadie acertara al número ganador. Para el miércoles estarían en juego 865 millones de dólares, pero hoy los ojos están puestos en otra lotería. Hablamos del Mega Millions que acumula para este martes 1100 millones de dólares y las apuestas aumentan con el paso de las horas. Le cuento, el sorteo es a las 11 de la noche y como dicen por ahí, hay que jugar porque la suerte es loca y a cualquiera le toca. ¿Qué le parece?